Yo soy la directora de la Escuela 85, La Esperanza. Va a ser 20 años que estoy acá, desde la creación. Los chicos nuestros, en realidad, son chicos muy necesitados. Me llamo Dora Chacón, soy maestra secretaria a la mañana y maestra de grado a la tarde. Trabajo en esta escuela desde 1998. Es una escuela que está formada por chicos de mayoría de origen extranjero. Susistimos gracias a las dos naciones y también al reciclado que hacemos todas las maestras y al aporte que hacemos docentes y directivos. Cualquier material que por ahí a otra persona considera que no lo puedan necesitar o que ya no les es útil, para nosotros es muy, muy, pero muy útil. Estamos en la Escuela de Espeleta en Quilmes, uno de los lugares donde siempre uno se siente inadecuado. Porque se da vuelta alrededor, se da cuenta que tendría que hacer muchísimas cosas. Por eso tienes también un sentido de impotencia. Lo que hemos hecho hoy es donar a la escuela cinco bancos que tienen una historia particular. Existen estas bobinas donde se ponen los cables que una vez que se ponen en obras, se quedan allí a las intemperias, a la lluvia. No sirven a nada sino para ocupar espacio. Y encontramos un grupo de personas que forman una cooperativa que utiliza la madera de desecho para hacer muebles y venderlo después a un precio muy barato. Lo que nosotros hicimos, donamos estas bobinas a la ONG. La ONG fabricó con estas bobinas muebles, entre otros, estos bancos que hoy donamos a la escuela. Y nosotros compramos estos bancos y hoy los donamos a la escuela como punto de partida de un trabajo que, como decía antes, tenemos muchos que hacer. Esto es parte de una filosofía con la cual nosotros hacemos negocios y lo que nosotros llamamos creaciones de valor compartido. Es decir, donde en los lugares, en las áreas donde nosotros trabajamos, tenemos que ser capaces de crear valor, valor no solo para la empresa, valor para la comunidad. Me llamo Samira Denise González, estoy en sexto A. Hoy estoy agradecida por los bancos porque hay a veces que tenemos que comer en la escalera porque no alcanzan tantos bancos. Yo me llamo Brisa Milagros Peredo, voy a sexto A. Al reciclar se pueden utilizar cosas usadas, se pueden convertir en cosas nuevas. No exactamente lo mismo que era, pero sí se pueden convertir en otras cosas. También es para cuidar el medio ambiente. Yo soy Ramón Alberto Sotelo, soy de sexto A. Este banco lo trajo la empresa de D.S.U. y que lo reciclaron. Es bueno, es tan firme todo. Los otros están todos lados. Bueno, nosotros, más que nada, esta comunidad educativa La Esperanza quiere agradecer a EDESUR, más que nada, por venir hasta acá, que es el conurbano de Buenos Aires, al sur. Y la idea es que sigan viniendo, que nos sigan ayudando, porque esta escuela necesita de mucho. Y además, agradecer los bancos y, bueno, todo lo que nos puedan ayudar. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!